Dale, dale Prepara tus defensas Ya yo empecé a tremear Me dijiste papá I wanna lose yo wey No creo, no creo que acá vaya buena idea el bastion Siempre lo sacan la chuta aquí loco wey Y si se pone Reinhard ¿A quién voy yo? Yo creo que va a ser la skin Ya puedo juzgar mejor En el primer punto Enemigos A treinta segundos Uno de los Ah, el nava Esa Joder, espérate, espérate, espérate Weypea, weypea Aja 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 Tienen Widow 5 3 2 Chá, pero por qué ponen ese escudo así, Fran? Estás ganando una abertura Ah, pues para el otro lado mejor Quédate ahí, pues No creo que voy a éstos Que vamos a meter la batalla Cuánto pasiva? Joder, muerto 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 Cambia ese escudo Oye, lo tiraste abajo Tengo Discord, así que por favor cuídenme, ese cubo se va a caer, Anzo está arriba a la derecha Rijar a la derecha, Rijar está con el cubo lobo Ojo a los costados nada más Rijar está entrando, Rijar está entrando Rijar está entrando, Rijar está entrando, Rijar está entrando Con ese sniper Rijar está entrando, Rijar está entrando Ya mata a la rodea Carga ¿Tú sabes que sería Priti, utiliza el Orisa y el Mono? Si rompe el escudo del Mono, y ese man se le tiene el agua Puerta Moira muertos en Jatta voy a tirar la ulti muertos en Jatta buena esa arriba izquierda arriba izquierda arriba izquierda estaba muy lejos estaba muy lejos por allá se cayó el Torrion acaba de morir el Torrion acaba de morir lo logré voy para allá se puede resiame verga chuchi no 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 entro man trata de contencia yo tengo que va estoy peleando tratando de esquivarme yo no podía donde me moviera el me iba a dar el ultimo golpe ya estaba con un golpe eh veamos cambie robbie 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 redinghard viene para su ya 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 hey ah ya la vida no vio no 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 Estoy matando a la Widow, estoy matando a los Healers 2, 3, 2 Tienes que empatar a la moda Tienes Healer Abajo ¿Vamos a la izquierda o por abajo? Vamos a verla, ¿Dónde está? Fili Me mató a los altos ¡Ah, ya la agarró! Fili Estoy curando esto ¡No, no, no! Ve a lo que se quede de Marex Ve a lo que se quede de Marex ¡Sombre! Estoy ahí, hacia la derecha ¡Hacia atrás! ¡Ya! Haciendo la derecha Ve a la derecha ¡Sombre! 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 ¡Ay, me matan! Vamos a matar la moira, la moira está aquí ya, pero ya. Atrás. Dale, dale. Tengo, tengo... Si, no, 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 no lo tengo. Tengo ulti, tengo ulti. Bien, 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 bien. Descansa ese escudo, descansa ese escudo. Sombra atrás. Mini D.Va. Muerta. Ven, farra. Asómatele, querido. Ah, pero pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí. Gracias. Ese Lucio puede cambiar a una moira o una Ana. Puedo que moira, mejor es mejor. Moira es mejor. Sí, porque esta farra puede tirar como se congile. Acuérdate que... Mercy, Mercy, que diga. Mercy, tanto como defensiva como defensiva. Voy a tirar ulti. Hailing, 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 hailing. Hailing, hailing, hailing. Verga. Te hackear. Buena ulti, Sombra, le digo fácil. Cambio. Dale, cambia, 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 para poder heal a los tangues. No, tengo que... tu cara te... Apu, llega, llega. Los héroes nunca mueren. La historia continúa. La habilidad máxima está recarretada. Verga, hijo de puta. Ya, gracias Golha del... Estoy low. Ya. Gracias. No. No. De nada por esa cura. ¿Quién es la Moira? Me debe una pizza, loco, la salud con la E. Saludos. Te vas a tirar los disparados. Te vas a tirar los disparados. Te vas a tirar los disparados. Guárdala con tu. Guárdame la con tu. Tenemos para usar la de... Primero mi ulti. Offi, offi, offi. Todavía, deja lo primero que se... Deja lo primero que se... Vienen por abajo, vienen por abajo. Vienen por abajo. Vienen por abajo. Estamos muertos hoy. Revíjate. No, estamos muertos, Fred. Nos mató la Pharah y nos mató la Mercy. Todavía puedo luchar. Ey, Paylo, Paylo, Paylo. No se dejen vencer, ya casi termina. Voy a tirar la ulti. Tírala, tírala, tírala. Tírala, tírala. Tírala, merga. Acabo de llegar. Madre. Ah, carajo. Que puta. Tírala, tírala. Tírala, tírala. Punto ción. Cero. A tres. Cambiando de lado. Voy a venir, ¿tá? Prepárate para atacar. Selecciona a tu evil. ¿Está atacando? No No va a funcionar, no va a funcionar El barco pirata no va a funcionar porque van a tirar una vez counter Doble main un secon o doble secon un main Por eso Doble main Ey, no nos vamos a cambiar dive Ok, no lo practicamos entonces Si lo hemos practicado Podemos ir dive Tienen cuidado, así que podemos tirar con dive Ven a los cyborgs con los brazos abiertos ¡Claro otra vez! La gana del camión por Moria, ¿no? ¿Dive con Rude? También la gana es para dive, los disparos a distancia Si Eh, mata mi cual daño Un porcentaje ¿Y qué rayos? El agmental ¿Qué chiste está contigo? El retón 2p, váyanse Están arriba Viene para encima, viene para encima Vienes el ya, está seguida, ven, 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 ven Man, ¿Dónde tú estás? Avísame No, no, no Cuando tú entraste Te fuiste por allá Y me dejaste solo Ya, ya, ya Fui para atrás Fui por los tanques A mí me huskyo el rojo Yo fui por el Senyata Verga, me mataron por el... Para el grupo ese tanque, los tanques están dispersos Tienen triple tanque, tienen triple tanque, tienen triple tanque Tienen triple tanque Los hermanos a lo mejor creyeron que nosotros íbamos a tirar barco pirata Tienen granada Buena, buena, buenísima ¿Alguien? Voy prelajando, voy prelajando Alza conmigo, al rojo Rojo Ya, 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 ya Morió a Bancho Rojo está en el cuarto Rojo, rojo Para atrás, 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 que están haciendo Hay nanoble y todavía no Voy, voy, por ejemplo Mantente, mantén de aquí D.Va Ya, le estupé a la D.Va Voy a tirar all D.Va Hay que tirar el enano a Brigitte Cuidado, al medio Bueno, ¿O no estás ni? ¿O no dormido? En el punto En el punto Ana revíganme Ok, los dos tienen granada Anti Ana no me revivió Yo estoy muerto, yo estoy en Spanish llegando al punto Necesito, si voy a Ana, tienen que estar, si quieren heal tienen que venir para el payload Si, esa es la clave Healing Chamar ¡Vaya la vida! ¡Ah, gracias! Tú tienes el payload, tú tienes el payload ¡Ve por la moira, ve por la moira! Estás loco Tengo ulti, cualquier cosa Eh, tiene granada, ¿no? Chamar, tenemos tres healers y no recibo la sanación, ahuevado Man, yo estoy presionando a la X como loco Nada, ten Senjata Man, ¿qué estás cuidándole al mono? Hay un Senjata Ah Me piqueo la Widow ¡Ahhh! 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 Man, sinceramente, tenemos tres healers, Frank, no estoy recibiando la sanación, Frank Pero te fuiste solo Lo necesitamos a él, tú Lo quitas Tienes que estar pendiente de mi, frey. Espérate. Hubiera esperado que tirar la ultima. Tiene que estar lluvido. Tiene que estar pendiente de mi, frey. Tiene que estar pendiente de mi, frey. Tiene que estar pendiente de mi, frey. Tengo... Tengo nano... Cuidado con el nano. No puedo utilizar el nano blaze hasta que no matemos primero al senyatta. Porque el senyatta tiene... Tiene trasenda. Tiene trasenda. Tiene trasenda. Dormida. No, Robi. Man, pero el anti-heal funciona si están todos dentro del vaina del anti-heal. Man, tiras a ulti de una BF. Chiffy y Q. No confío. Acaso. Man, voy. Qué desesperación. Ya tiré la ulti y ya me cambio, compadre. Bueno, pues. Maten al senyatta, por favor. El mono está atrás. Senyatta low, senyatta low. Senyatta low. Maten al senyatta. Ya, ya, ya. Ya gasto tu vaina, ya gasto tu vaina. Claro, pues. Vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Senyatta, senyatta. Bueno, diva, 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 diva. Vamos atrás. Vamos y muera. Están conmigo. Cuidado. Cuidado. Déjalo, déjalo. Muera, muera. Cuidado. 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 Cuidado a la derecha. Al izquierdo, perdón. Ahí él por la derecha. Wingson a la derecha. Cuidado a la derecha. Cuidado a la derecha. Eh... 60 arriba. Man, sen me está partiendo. Sen me está partiendo. Ulti. Ni diva, pues. Voy a tirar la ulti. Ah, no. Ya puedo ir. Estoy con una. Estoy con dos. No voy a tirar la derecha. No puedo ir a la derecha. No puedo ir a ulti. Porque es chuleta. Hay uno, la madre. Y ya murió. Salgo dos. Sí. Vamos, ya nada más había uno. Man, necesito que tumben a ese Senyatta. Ese Senyatta está súper vendido. Desde que empezó la partida ahí, los DPS no los matamos. Man, soy el único DPS, Frank. El único DPS es uno, wey. Vamos. ¿Qué hacemos con un DPS? Tengo Discord. Atentos que tengo Discord encima. Oh, no, no. Espérate. Voy a tirar la ulti. Voy a tirar la ulti. Man, ¿qué dices? No, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Verga, me mataron. Estamos cuatro, estamos cuatro, estamos cuatro, estamos cuatro. ¿Quieres tumben a la Zarya? Sí. Ya está. Bien granada. Todos. Ay, no otra vez. Ah, puta. Muy seguro. Vamos a tirar al propósito. Para mantenerte vivo. Senyatta afuera. Vamos a ir afuera. Está dormido. Está dormido abajo. Cuidado el escudo. Uy, me salvé. Tiene ganada la D.Va. Voy por la D.Va. Voy por la D.Va. Ya. D.Va. D.Va muerto. Vamos a ir atrás. Atrás. Tracer. Gona. Puesto izquierdo y puesto derecha. Cubierto. Cuerpo. No, yo te lo ponía. A tres. Después de esta voy a fregar. Bueno. Cuando me salga de una partida en medio de competitivo con ustedes, pregúntense por qué. O yo. Man, ya. Esta es la última partida que voy a hacer, Fren. Sinceramente, la última. Si, si, si. Si, ma. Pero tengo que trabajar. Pero tengo que trabajar. Y... Jeisel, te sobrefendiste como siempre. En una. Te hiciste lo mismo que siempre. Hola. Estabas aquí. Ma. Mírame, mírame. Estabas acá peleando. Solo. Y nosotros andamos por acá, eh. Allá. Allá estabas. Y tú acá es que... ¿Por qué no me gilean? ¿Por qué no me gilean? Y moriste acá. Solo. Totalmente solo. No me digas que no porque te vi. Entra. Eh... Eh... Reinhardt, como siempre. No, no, era Reinhardt. Era Reinhardt. Mantén bien 30. No, no. Como el mono siempre vuelves. O por lo menos lo tratas. Ok, hacia la derecha. Vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda. Mantengo a la izquierda. Ahí va. Reinhardt. Dale. Vamos para más. Hay un Hanson. Cambiando a Hill. Vamos por la izquierda. 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 Bueno, bueno, bueno. Ay, chuzo, me dio el Hanzo. No, 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 aquí no va a Dumpis. Ahí tienen la sombra. Alguien se fue? La dormida, la muira. Atrás, Jaycer. Como nos fallaste? No, ya lo tuyo, pues. Mantengo el heal. Voy a con ulti. A la derecha. Ya. Hola. Hola. Un goceo. Tres. A tres. Cambiando de lado. Prepárate para atacar. Que gay. No he arriesgado a ese barco pirata con un minuto. China nos lo mostró. O sea, en verdad ellos... Llegaron lejos. Como el barco pirata llegaron lejos. Si. Roby, Roby, tírate. En esta ocasión se te va a dar la oportunidad de que te pongas sombra. Aca date el main shield. Debo decir que te ves bastante. Yo pongo... Escojo primero. El punto es cerca, así que creo que tal vez vale la pena dejarla aquí. No, pero no dejes el pain acá, ponlo por allá. Mira, ponlo en un Hellpack con un Megapack. Pero no lo pongas por acá, Fred Hay un Megapack en la mano derecha Ok, allá en la casa de dos puertas, que está ahí al frente, hay un Megapack De hecho... Tú puedes poner atrás Apo, Apo, tírate, tírate la cima, podemos ir más rápido al pelo, rápido, rápido Dale, llega, llega, llega Activa el Speedboost, apenas salimos Apenas dice Attack Dale Oficial, pongan pues Me rompieron el shield de una vez No, puse el botel Verga No, huevo Está dormido el Bastion Ahí ya lo despertó Eh, me voy Me voy y Roswood Voy No tenemos tiempo que perder Al ataque Ahora Vamo por la derecha Verga Derecha, derecha, derecha Bation hackeado Ponte, 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 ponte Saria, ponte Saria Ay, tienen mucho daño Hay demasiado vaina Ya, ya mate el Bastion, ya mate el Bastion, entren, entren, entren ¡Quédense en el pelo! ¡Quédense en el pelo! ¡Ahhh! ¡Chuto me destrozó! ¡Verga! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! Man, teníamos... hay muchos héroes que utilizan aquí ya, Weway No era y usa Lucio, mala idea No, pero Lucio era nada más para entrar al payload rápido Estaba... Junker